Y es que será que no te olvido, será que no lo intento Será que estoy perdido y el camino ni lo encuentro Será que he cometido más errores que aciertos Será que me dejé llevar por peligrosos vientos Será que hemos crecido de manera distinta Al fin y al cabo león nos tal y como te lo pintan Será que lo que dictan está todo preparado En este tablero el reino sirve aunque sea muy campesano Escúchame más tarde que temprano Así valorarás bien todo lo adecuado Puta no me llores que me noto puteado Será que no te llevo flores por eso no comes de mi nabo Y será que todo pasa y la cosa se relaja Y no venden un disco ni en las rebajas Será que el dinero es una baza y que no todo es azar Observo el panorama y le cojo cariño a casa Serían tantas cosas que me cansa Será que lo intentaron sin cesar pero el destino les alcanza Por donde empezar para igualar esta balanza Con el alma en otro sitio y la esperanza de mudanzas Por donde caminar si puedes observar las trampas Volviendo a soltar una de tantas Volviendo a saltar los muros que nos levantan Que nos separan Que nos dejarán mudo y es por eso que Tuvo que llover pa' ver como todos un día Tuvo que llover pa' acabar con la sequía La vida nos hace ver aquello que nos uniría Por eso tuvimos que ver cosas que no nos gustarían Tuvimos que limpiar la sangre con lejía Desterrando lágrimas de las mejillas Un día tendremos que sentar esta cabeza loca Al borde de la horca Pero hoy me creo García Lorca Poniendo las largas en distancias cortas Tuvimos que salir a por todas Se tiene que aceptar la realidad aunque nos joda Las gotas golpeando el cristal Recuerdan que no es una broma Vimos amaneceres sin auroras Aprendimos a bailar con la muerte porque nunca baila sola No nos detuvimos, no tuvimos que andar sin demora Y reímos aunque la conciencia llora Cosas del tiempo, nubes que se anuncian Disfrutad del sol sin olvidarse de la lluvia Cosas del tiempo, nubes que se anuncian Disfrutad del sol sin olvidarse de la lluvia Cosas del tiempo, nubes que se anuncian Disfrutas del sol sin olvidarse de la lluvia Cosas del tiempo, nubes que se anuncian Disfrutas del sol sin olvidarse de la lluvia ¿Por qué tuvo que ser la lluvia? Tuvo que ser la lluvia ¿Por qué tuvo que ser la lluvia? No, no, tuvo que ser la lluvia